Es Lenny Jurúa, profesora de la Universidad Central de Venezuela, trabajadora social, psicóloga industrial, amante de este país maravilloso. He decidido quedarme aquí porque soy optimista, porque creo que las crisis son espacios para crear nuevas oportunidades, porque creo en la gente, porque creo en la solidaridad, porque el venezolano es un ser maravilloso, que crea situaciones extraordinarias y que además es una persona muy cálida, muy solidaria y que en la medida que pueda ser consciente de todas esas potencialidades, puede lograr grandes cosas. Estamos en un momento, país complicado, lo sabemos, somos conscientes de eso, pero efectivamente es un espacio que nos permite, nos invita a crecer, a quedarnos, no solamente con los aspectos negativos, sino buscar los aspectos positivos en procura de enaltecer la humanidad, en procura de servir de ejemplo al mundo de un pueblo guerrero que se une y que se organiza en función de un bienestar colectivo. Creo importante en este momento que te fortalezcas emocionalmente, que te apoyes en tu familia, que busques la posibilidad de aprender otras cosas, no solamente en una universidad, en una institución de formación formal, sino que leas, que te nutras, que busques la posibilidad de alimentar el espíritu, de alimentar todos los conocimientos y todo eso lo pongas a tu servicio para que sigas adelante y puedas lograr grandes cosas. El país nos necesita y tú eres parte de la solución, no eres parte del problema.